¡DRAGO! Los dejo con el video Espero que les guste la recopilación ¡Uy! 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 Se viene, se viene Se viene lo rico y lo sabroso ¡Espérense! Quiero que vean esto Tengo las gemas exactas Para hacer el hack preciso de Lost Vein ¿Cuál es? Tener 777 gemas Porque 777 Vegetta lo siente Y nos van a dar a Lost Vein en la primera tirada Vámonos a la madre A ver cómo está esta mierda ¡Ay, güey! Ya la cagué Lo hice en pantalla grande Vamos, vamos, vamos El video está cargando todavía, güey Está un poco lento por eso de compartir Y todo eso, entonces Ok, he comenzado con una multi de mierda Yo, güey Pero horrible ¡Ay, yo no creo, güey! El video, vas a ver En el directo se... Está viendo como cargando, cargando Está fatalísimo mi ulti No la voy a tirar hasta que ya estés listo Uf, no ¡Ay, va a ser horrible, güey! Alto skip Voy a skipear la primera La tengo que skipear, bro Bueno, bueno No fueron tantos... No fueron tantos R's ¡Uh, a ti sí te fue peor! ¡A ti sí te fue peor! ¿Ya quieres tirar en plan full todo lo que tienes? Yo sé Mira Déjame tener las 900 para tirar las mismas A la verga No reclamé ayer Qué bueno Qué bueno que se guardan los cristales Porque no reclamé ayer los de la semana Se me olvidaron Una Dos Tres Vámonos Vámonos Sí, vámonos, güey O si quieres podemos en plan Tú tiras una multi Y luego yo tiro otra multi Tú tiras una y yo tiro otra No, los dos tiras al mismo tiempo ¿Al mismo tiempo? Ok Ojo, pecado Se vienen estrellas fugaces Tenemos marca del demonio completa Ojo, 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 ojo Para ti Porque el mío ya está viendo carga Ojo, ojo, ojo Al manual le salió también algo parecido a lo mío Pero a mí me salió un poco más pro Tenemos SSR asegurado Se viene el primer Lost Vein, papus Se viene el primer Lost Vein aquí ¡Ay! Le ganamos Dos SSRs, por favor Dos SSRs me caerían de perlas ¿Cómo te salió uno a ti también? Perfectísimo Dos, dos, dos Perfecto Vamos, vamos, vamos Ojo, el primero Lost Vein Monspeed Oh, shit Monspeed El mío todavía no sale Me salieron dos tubos Salió, salió buena, eh Salió buena Comenzamos con mucha suerte Como en el Dokkan Estoy emocionado Estoy emocionado A ver si no grita, güey Ya me salió la Ellie El otro No sé qué vaya a salir ¡Oh! Me salió el Papucho Escanor Hijo de puta, güey Papucho, papucho Bien, bien, bien ¡No puede ser! ¡Me salieron los Vein! ¡No! ¡No mames, güey! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, ahí es porque no salió! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! Ya se pagó toda, güey ¡Dale! ¡Ya le di, ya le di! ¡Ojo! ¡Otra vez marca completa! ¡Ay, Dios, güey! ¡No estoy bien, no te... ¡Ujue! ¡Ay! ¡Sí, imagina! ¡Ojo que se viene otro dupe de Lost Vein! ¿Cómo le va al Manuel? ¡Ay! No, yo creo que me va a ir mal, güey Ahí me salió Ramita Y el... Y el Hawkeye ¿Se imaginan que me sale otro? Voy a esperarte la animación Hasta que vayas a tirarlo Ahí está, güey Ya A ver qué sale, güey Si... Empate Destruiré a uno, güey No, no viene nada, güey ¡Dos otra vez! ¡Dos otra vez! ¡Ah! ¡Qué envidia, güey! Lo voy pasando, pues Porque... ¡Vale verga! Si quieres esquipear adelante Igual viene uno escondido, güey ¡Algo! ¡No! No, no me salió nada ¡Ojo! Yo tengo dos SSRs otra vez Sí, lo estoy viendo, güey ¡Ah! Así que... ¿Le voy a pasar mejor, querido? Porque tarda un chingo a esta madre, güey Le voy aplastando, a ver si... Vale, vale, vale Algo bueno Por favor, juego ¡Ojo! El primero King rojo No lo tenía Bien, bien, bien ¿Se viene el siguiente? ¡Ojo! ¡Ojo! Contestó Contestó Ok, se vino un SSR SSR, perdón Primer dupe Voy viendo la de Manuel Vamos Vamos, fuérselos, bien, bro Dale, 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 dale Me salió esta rosa de la concha ¡Ah, tío! ¡Ah, tú ves en mi canal van! Sí, güey, no A ver, no Y está fea la multi, güey Está hasta el final, güey Si quieres irla dando, güey Estoy pendiente, eh ¡Uy! Esta salió muy normalita Salió muy fea mi tirada, eh Pero es que ya con un 2 de 6 está bastante bien Sí, güey A ver la multi del Manuel Sigue saliéndome cosas feas, güey ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Manspito! ¡Manspito! Esquipeamos ¡A la virga, güey! O sea, hasta las multis culeras Me están saliendo rentables A mí no, güey ¿Listo? A ver Una A la red Ya le dio, ya le dio, ya le dio Ya le dio, ya le dio Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Quiero la animación de los Bane Uy, no Salió medio chafa la mía, eh No, la mía salió F Dupe de escanor, el CX, perfecto CX También el CX, ya también le salió el Dupe Ya te salió el Dupe en CX Al CX-Sin ya le salió A mí F, la mía Se ve muy F, güey Tú puedes tener posibilidad de que te salga CR Digo, ese CR A mí me partieron del alma No, 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 creo No, no, me salieron en la partera Yo también, ya, esquipeamos Esquipeamos ¿Listo? Una Oye, ya tienes Dupe de los mejores personajes del juego Ay Ay, ya Están saliendo las Dupes Las multis normalillas, güey Es que ya con ese Con ese escanor a la segunda Y ese los Bane a la segunda Creo que no la mamamos, güey Sí, güey Ojo que tengo ese CR Ni sabía por qué Perfecto Ojo que se viene otro Lost Bane, amigos Vamos a revisar la pinche suerte, güey A la mierda, güey A la mierda, güey Mira, güey, te voy a pasar, está en azul, güey Yo te veo buggeada la pantalla A ver, no viene uno Creo que es el último, eh Si no es el primero, es el último Es el último Yo no veo nada contigo Yo no veo nada contigo No sé qué está pasando ¿Ya no...? ¿Te saliste? Sí ¿Qué pedo? A ver, yo no sé qué estás haciendo No sé Es perspectiva Ojo, Dupe de Escanor O Dupe de Lost Bane Ojo, ojo que se viene O Diana Chiquita, la verdad Diana Chiquita Que caería bastante bien Bienvenido, Josué Estoy nervioso, güey Nervioso no Bien emocionado, cabrón Voy dándole a la otra A ver, dale, dale A ver, dale A ver, dale A ver, dale A ver ¿Ojo? Ay, no Dupe de King Rojo Fuck No quiero por el pvp, güey No me he salido Ah, fuck Pero es que no quiero Dupe de King Rojo Mejor, prefiero la Diana Chiquita Ahí voy yo, voy yo Ay, estás equivocado No sale, no salió Voy a, voy a esquipear esta Literal Sí, no valía la pena verla Yo ya esquipeé la mía, güey A la verga, güey Uy, la está mía también, güey Me salió en azul a letra, güey Uff Ay, tú estás como con mi suerte Está medio culera Sí, güey, tú Está muy culera, güey Tremendo caca De manera de sellón Ojo, ojo, ojo Ojo lo que se viene ¿Otra vez dos SSRs? Se puede Puede ser que saco otra vez dos SSRs, güey Otro dupe de escanor el Seki ¿Pero qué pasa con Seki? ¿Ya tienes al Lost Vein también, Nightwing? Felicidades Te voy a decir Esté valiendo, güey Jajaja O sea, estoy valiendo, güey No, otra azul, güey Jajaja Mira, güey Ojo que saco otro A la madre Uy, esa supera Esa supera mis multis La que acabas de sacar Supera mis multis Güey, está asquerosísima, güey Algo bueno, ¿no? Juego Son los de aquel garantizado ¿Ya tiraste todas las gemas? ¡Ojo! ¡Dos SSRs! ¡Tenía un fakeout! ¡Día de chiquita! Ya era hora de que me saliera Perra, güey Dos SSRs, güey Hay esas lucesitas que le salen, güey Que te estoy yendo, güey O sea, viene un SSR, güey ¡Ay, no, merdín! Ojo contigo Se viene tu Lost Vein, bro Se viene Lost Vein, güey Se viene Lost Vein Se viene Lost Vein Dos, dos, güey Has parado dos, güey Dos mergados, güey Ahora tenemos al avión de chiquita La conseguimos Yo viendo en el directo Apenas se ve a Merdín, güey Ok Se llevaba un poquito de lag Estos que faltaban ya se me fueron ¡Ojo, ojo! ¡Ese no lo tengo, güey! ¡Qué weina, güey! Ese yo no lo tengo ¡Pero es lo que te quiere, güey! ¡Ay! Tiro chusto de caca, güey Esquipeamos, esquipeamos No, no, no Horrible Esta es horrible Esta es muy mía, güey No, güey Esta estuvo horrible, güey Bueno, pues ya me llevé al van, güey Algo que no tengo Sí, está Y el van es bueno Oye, nos salió lo mismo ¡Oh, oh, oh! ¡Te salió el escanor! ¡Marca del dedo! Güey, te salió muy buena multi, güey Ese es el asegurado, pues Entonces Son dos, por lo menos Te salió una muy buena, eh Muy, muy, muy buena Gigi, Gigi Gracias por seguirme, Jorge Flores Bienvenidos ¿Otro Lossbain? ¿Neta? ¿Ya le salió tres veces a este men? Nice No, mío es muy F, güey Es muy F la mía Vamos, es que no Es la segunda vez que me sale Es que no No me decepciones, cabrón Papucho, no me decepciones Saca la casta, papucho Buena, buena, buena Todas con Lone Base Pero el Frauline Nadie, no Ese güey está más escondido que nada Venga, 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 venga El demon, el demon El segundo es Lossbain, Lossbain, bro Lossbain, Lossbain Uy, güey, hijo de puta, güey Buenísima, buenísima, güey Buenísima, güey Esta multita también me salió chusta asquerosa, güey No, 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 no Te salió una muy buena, güey ¿Qué te salió? Dupe del Ban, güey Dupe del Ban, ok Está bien, güey Ahí me salió dupe de la vienesilla, güey No, no, güey Mi suerte está regresando De bueno, la que me había tocado hace rato Ok, ya tengo Papucho, 5 de 6 Verga, güey, 5 de 6, güey No, bro, me están tocando Está regresando mi suerte No, tuve que meter skip ahí, güey Eso fue horrible, güey No, ni pedo, güey Jefe mío, me salió en la segunda Eso, me... Buenísima, buenísima, buenísima Dos, 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 merga Y está hasta el final, güey Si no para salir... Dale, 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 dale suerte, dale suerte Vamos, vamos, algo, algo... Oye, ¿dónde quedó? Mis animaciones buenas, güey Se me acabó, güey Se las dieron a alguien más Es que son 30 multis, güey Ya tuve que meter un skip otra vez, güey Bien asqueroso este pedo Uy, Merlin, silla, Merlin, silla, güey Güey, me está saliendo pura mierda, cabrón Pura mierda, güey Horrible, güey Sillos gratis, güey Ay, no sale nada, güey Oye, no, no se sabe, güey Ya ves que cuando lo aplasta Es que no sale igual alto Güey, comencé muy fuerte Y se me está acabando, güey Se me está acabando, güey Ay, muy mala, güey Güey, también la mía, güey Guacalosa la mía, güey Estuvo decente, güey No fue puro R, ¿no? Sí, si hablamos de eso También la mía estuvo pasable, güey Me tocaron muchos SRs ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, Escanor! ¡Ojo, Escanor! ¡Ojo, Escanor! ¡A la vida! ¡Que se ha dormido, no, güey! Pues salió animación de Escanor ¿Le ganamos? ¿Puede ser tres SSRs? ¿Tres SSRs? Tú le metiste counter Igual te toca SR SSR, eh ¿Cuántos salieron así, güey? No sé, no sé Pero quiero la animación Del pinche Lostbane, güey Quiero la animación Del Lostbane, güey Ojo con el papucho de papuchos, güey ¡Ay, se viene uno también! Buena, buena Uno está perfecto, bro Ojalá tres, ojalá tres Dos también, güey ¡Fuck, güey! ¿Mi SSR? ¡Me salió Fraudulin, bro! Ya, ya vi otro Escanor, güey ¡Vierga! Me salió Fraudulin a mí, güey Está bien, tengo los dos personajes nuevos, güey Está bien ¿Viene el otro? ¿Viene el otro? ¿Viene el otro? Uf, en la siguiente ¿Viene el otro? ¿Viene el otro? ¿Viene el otro? ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? Los ven Los ven No puede ser, güey Me salió el peor, güey Me salió el peor de todo el puto banner Ah, te salió el goûter, güey Sí, güey, asqueroso, güey ¿Tengo lluvia de estrellas? ¿O sea, se viene pecado capital? Vamos, vamos Otro los ven Papu, otro los ven Ahí se me cerró, güey La aplasté más Como estáis un poquito La pinta un poquito Para ver el video El directo, pues Ya vi, güey, ya sé No está por eso Nada, güey Creo que lo mío es una F Pero culerísima, güey Sí ¡Ojo, le gané! ¡Ojo, que se viene SSR, güey! Yo ya lo iba a cerrar A ver, güey Pero le ganaste, güey Sí, sí, sí Se viene Creo que es la primera o la segunda ¿La primera? ¡Ojo! ¡Otra vez! ¿Quién, güey? ¡Chinga! ¡Tu madre, culero! ¡Qué verga! ¿Quién, güey? ¡Ay! ¡Otra chustada máxima, güey! ¡Fuck! Bueno, ya quito otra vez tu pantalla, güey Hasta que se te abran Lo veo Yo sé que Melascula y Monspito No, no Velardo, güey ¡Chinque su madre! Bueno, que se me están tocando muchos SRs, güey La verdad Sí, güey Duples, duples son duples No, ya viste Esta rosa ¿Sabes qué más viene? La de 10 veces, pero Ay, no ¡Otra chustada máxima, güey! ¡No! 3 SSRs, güey Estuvo culera, güey Pero por lo menos ya tienes al A los 20, 2 de 3 ¿Sí o 2 de 6? 2 de 6 Sí, ya, algo salgo, güey ¡No me salió el papucho, güey! ¡No me salió el puto papucho! Bueno, me faltan 300 más, güey, pero Puro R me sale ¡Gondame tu suerte! Les paso mi suerte, amigos Pero no se la caben Porque yo también la necesito Ahí está ¿Eh? ¿Te salió otro? Ah, es el dupe que todavía salió Sí, es el dupe de ahorita, güey Oigan, préseme su suerte Por el papucho, por favor Que yo también lo quiero ¡Ojo! SSR ¡Ojo! SSR, güey ¡Ay! Empatamos La ramita me está dando Cosas buenas, eh ¡Uy! Hasta el final, cabrón Sí, son las peores, güey Ah, fuck it Bueno, después de día Tengo un papucho mejor Que el de Sekis Bueno, hasta que compre Es tan fácil Y lo consigue, ¿no? Pero Pero tenía esa satisfacción De que me salió El Sekis lo tiene Cinco de seis Hijos de puta, güey Te reto que le des Skip a eso, güey Sin miedo, güey A ver Merecidísimo ese skip, güey Merecidísimo ¿Monspeed? Güey, ya tengo un dupe de este p*** Hijo, no mamis Güey, hoy yo no quiero Quiero dupes, pero de Lost Bane Ojo que tengo el asegurado Por favor Papucho Escanor Papucho Escanor ¡Ay, dupe de estarosa! ¡No! ¡Ve, jale las bolas! Fuck, güey Puro dupe de mandamientos culeros, güey Ah, sí, cierto Di como tres multis, güey A ver ¡Ay, no! Otra multichustera de mierda, güey No sé, güey Déjame ver si le ganas ¡Ay, no! No dices nada, güey ¡Ay, ay, 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 ay! Esta multis es una falta de respeto a mi persona, güey ¿Qué te salió, güey? Puras erres Puras erres, cabrón Puras erres, güey Me merezco otro Lost Bane, güey Me salió Puras erres, pero si nada O sea, pero O sea, ¡Pura mierda, güey! Pero vela muy quieta, que también es mierda, güey ¡Pura mierda, güey! Uf, chustera Skip, güey A ver, dale skip Empátame, empátame Yo voy como en 630, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La mierda! Venga Va a venir oculta esta mierda, güey Bueno, tu suerte Que me diste no fue muy buena Me dio dos dupes de King Rojo Uf, yo también tengo esos dos dupes de King Rojo Siento tu dolor, Yuki Uy, güey Dale skip, güey Chingue su madre Skip, skip, güey Skip ¡Ja, ja, King Rojo! ¡Dale King Rojo, güey! Hablando de... ¡Ojo, ojo! Dupe de Escanor Dupe de Escanor, por favor Oh, bien, güey Estarosa, estarosa Está bien, está bien Skip, chingue su madre Skip, chingue su madre, güey Skip, chingue su madre ¿El band azul? Ah, ¿ya lo tenías? Sí, ya, ya, me salió ahorita, güey Ah, ok Perfectísimo Derieri me salió ¿Derieri te salió? No está Derieri, o sí Ah, pero en los tickets Nice A ver, me salió un chustazo Voy a meter el skip, güey Uff, oye Oye, me salió un SSR, güey ¿Qué pedo? No lo esperaba, güey Pura mierda, güey ¿Listo? Tres Dos Uno A unos Elijol, güey Ay, chustazo de mierda, güey Los que los skip De chingue su madre, güey Ay, güey Otra multi con puras R's, güey Perra Ay, pica, güey Ay, no sé, güey Es que paga lo chingue su madre, güey Ay, cazo Ay, güey No sale nada, güey Vale, vale Escruxillo Buenas noches, bro No mames Que no me salió a ninguna, güey No salió a ningún Los Bain Ya sabía que me salió a hacer una mierda, güey Güey Ojalá a mí me salieran escanores, ¿sabes? Ojo que tengo un SSR Ojo que se viene mi escanor o un dupe de Los Bain Ojo que le gano No creo que sean dos SSR Si son dos SSR Me parto el Pilingüe Ok, uno del primero Ok, perdí Escanores, 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 escanores Los Bain No, otra vez Goatir No, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Dos escupidas en la cara, güey No mames No, güey Chustazo el mío, güey Horrible, güey Oye, pero ya no sale nada Quiero la animación de Los Bain Por favor Quiero la animación de Los Bain No, chustazo, chustazo Bueno, 810 gemas Ya casi terminamos Es un fidelizor de que ya tengo Ojo, te salió buena, ¿eh? ¿Te salió buena? No, güey Chustazo a mí otra vez, cabrón Por lo menos Venía uno escondido ¿Me dieron otro dupe? De King Rojo Me lleva la p... Sí, sí, sí Los Bain Los Bain Los Bain Los Bain La lengua sexy, güey Te llevaste la lengua sexy Que empezó hace dos semanas Está bien, bro Felicidades Ay, otro chustazo, cabrón ¿Qué pasa? Yo no sé, güey Chustacacazo, güey No dice, no, pues De verdad, le voy a darle escribe A ver ¿Qué? Buenísima, buenísima, güey Buenísima Mi respeto, güey Mi respeto El mío viene de último Ay, Galan Chinga tu madre, güey Tengo dupes De todos los pinches Mandamientos, güey Qué asco No, no me falta Meláscula, güey No, güey Ya estoy en la última, güey A ver Quiero que viene uno escondido Viene uno nomás, güey No te lo voy a dar menta Güey, yo voy en la última Te voy a esperar, güey El hijo Esa también ya me salió Como tres veces, güey Qué asco Bien ¿Listo? Tres Dos Ya le picó Ase caro Me vale verga Yo ya sé que Que vale un pito, güey Yo te dije Que iba a salir Nomás a la ciudad, güey El mío es chustazo De mierda, güey El mío no sé, güey ¿Por qué? No perdió El perdido Ojo, para terminar Tengo ese ser ¿Cómo te fue a ti? No, el mío El mío es chustazo, güey Ojo, le gané Ay, güey Me la pellizcaste, papu Yo ya sabía este resultado Se viene, se viene el mío Está a la mitad del banner Digo, de la multa Ojo, se viene el mío Escanor, Escanor, Escanor Otra vez, Galán ¿Pero qué es esta mierda, güey? No mames Puro dupe con sarna, güey Puto asco, güey Ah, ok Los Bain 2 de 6 Está bien, está bien Ah, ya, 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 ya Voy a abusar mi suerte Con la multa de respeto Para los Bain Quiero otro los Bain Manuel, pásame suerte Ojo, 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 ojo Bro, gánale Gánale por lo que más quieras Y dame otro puto los Bain Gánale por lo que más quieras Y dame otro puto los Bain Por favor Por favor Gánale y dame otro los Bain, perra Gánale y dame otro los Bain Ay, empatamos No mames, viene el último, güey Fuck ¿Skip chingue su madre? 3, 2, 1 Me salió una mierda Pero, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a agarrar una afinidad Y ahora sí me quedo en cero gemas, güey Manuel, por favor Pásame suerte Dame suerte Por favor Necesito que todos me den suerte En este momento necesitamos otro los Bain No, chusto Chusto de mierda Chusto Uuuh, uuuh Que asco Me hubiera quedado Con el buen sabor de boca De que me salió un SSR Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.